Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Estados Unidos avisa de forma clara y directa a Rusia. El secretario de Estado estadounidense ha asegurado que habrá consecuencias por parte de su país en caso de que Putin use armas nucleares. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estados Unidos ha advertido de forma directa a Rusia de que habrá consecuencias si usa armamento nuclear en el conflicto contra Ucrania. Según confirmó el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, hemos comunicado de forma muy clara y directa a Rusia que habrá consecuencias por cualquier uso de armas nucleares, dijo Blinken en una rueda de prensa en Washington. El líder de la diplomacia estadounidense ha asegurado que han sido muy claros en las conversaciones que mantuvieron de nuevo en Moscú después de cinco meses sobre la situación en Ucrania. Además, Blinken dijo que los comentarios del presidente ruso Vladimir Putin sobre el posible uso de armas nucleares rozan la irresponsabilidad. Vías de comunicación. A pesar de la tensión entre Estados Unidos y Rusia, el secretario aseguró que los altos funcionarios estadounidenses mantienen abiertas vías de comunicación con Moscú. Incluso el propio Pentágono informó el viernes que el secretario de Defensa de Estados Unidos instó a su homólogo ruso, Sergei Shoigu, a mantener las líneas de comunicación abiertas para evitar confrontaciones accidentales en el terreno militar. Estados Unidos y Moscú volvieron a mantener una conversación telefónica ayer después de cinco meses en la que trataron temas de actualidad sobre la seguridad internacional y la propia situación de Ucrania. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Borovia. De ser doblegado en esta guerra. Escuchemos a Putin. Ahora pues va a hablar el presidente ruso Vladimir Putin, quien está en el Kremlin. Ahora se va a dirigir a la multitud aquí congregada. Recordemos que se trata miles de personas. Queridos amigos, hoy es un día especial, solemne y sin exagerar histórico, día de la verdad y justicia. No puedo no recordar cómo se formó la Unión Soviética cuando Rusia creó la Ucrania moderna, porque fue Rusia la que lo creó. Y cediendo territorios históricos de Rusia junto con su población, a Rusia nadie le preguntó dónde ni cómo quieren vivir estas personas, cómo quieren ver el futuro de sus hijos, en qué estado. Y cuando se derrumbó la URSS ocurrió lo mismo, las élites lo decidieron todo entre ellos y millones de personas comunes, a esas millones de personas comunes nadie les preguntó nada. Y solo ahora, solo la Rusia moderna ha dado la oportunidad a las personas que viven en la República Popular de Lugansk, de Donetsk, en Zaporozhye, en Gerson, el derecho de elegir. La gente vino al referéndum e hicieron su elección, la elección de estar junto con su patria histórica, junto con Rusia. Solo un episodio de lo que ha ocurrido en los últimos dos, tres días. Las elecciones en Lugansk, las elecciones en Lugansk, la gente formando fila en la calle, en un lugar de votación, cuando empezó un ataque aéreo. Al lado cayó un proyectil. Nadie abandonó la fila para votar. Es sorprendente. Durante decenas de años, estas personas les querían arrancar su conciencia histórica, sus tradiciones. Les querían prohibir hablar su lengua materna, prohibir su cultura. No lo lograron. Esas personas llevaron dentro de su corazón el amor a su patria histórica y lo pasaron a las siguientes generaciones. Decimos que Rusia no solo abre puertas de su casa a sus hermanos y hermanas. Les abre su corazón. Bienvenidos a casa. Pero sabemos a quién le debemos este día, esta festividad. Se la debemos a nuestros soldados y oficiales heroicos, a los milicianos de Donbass, a los voluntarios. Hoy estamos aquí en la Plaza Roja, pero ellos no están en un desfile. Están en el campo de batalla, defendiendo heroicamente la elección de las personas que hicieron hace unos días. Sé de lo que hablo. Lo hacen de una manera heroica. Por eso, en señal de apoyo, agradecimiento y reconocimiento de sus hazañas, por su valentía, propongo desde aquí, desde la Plaza Roja, enviarles la señal de apoyo y admiración ante sus víctimas, ante su heroísmo. Propongo hacerlo alto, para que nos oigan a miles de kilómetros, para que oigan la voz de la Plaza Roja. Llenamos los pulmones y... Uno, dos, tres. ¡Urá! 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 Queridos amigos, haremos todo lo posible para apoyar a nuestros hermanos y hermanas en Zaporozje, en Gersón, en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Haremos todo para garantizar su seguridad, aumentar el nivel de seguridad en esos territorios y para esas personas. Haremos todo para reconstruir la economía, la infraestructura, construir nuevos colegios, hospitales y policlínicas. Somos más fuertes porque estamos juntos, porque la verdad está con nosotros y la fuerza radica en la verdad. Y con ella la victoria, la victoria será nuestra. Gracias. Suerte. ¡Urá! Bueno, ustedes lo escucharon, ustedes mismos, la alegría que se ha oído desde aquí, desde la Plaza Roja, y este es el momento cuando ponen el himno oficial de Rusia, cantado por los cantantes que están aquí en este escenario, reunidos para mandarles un mensaje bien claro. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Somos Noticias al Día. Somos Noticias al Día. Somos Noticias al Día. Gracias.